¿Qué es la Universidad de Pato Rosomando? Esto se inicia por afuera de la universidad. Pato Rosomando, que hace bastante solidaridad con las personas más necesitadas, publicó en las redes sociales, justamente en Facebook, de que estaba necesitando una estufa para calefaccionar el ambiente de un chiquito que recién operaba en el hospital, pero ya estaba en su domicilio. Le hice una donación, personalmente, de mi estufa a ella, para este chico. Y, bueno, se me ocurrió el primero de mayo hacerlo algo más masivo. Publiqué en las redes sociales que iba a recolectar todo electrodoméstico y estufas principalmente que estuvieran en desuso y a reparar, con la idea de repararla y donarla justamente a las personas que las estuviesen necesitando. Así que se hizo algo muy masivo. Por suerte hemos tenido una respuesta impresionante de la provincia. Desde heladeras, televisores, cocinas, estufas, a montón. Próximamente, 15 días más máximo, empezaríamos con las donaciones. Creo que 10 días, porque los fríos ya se están acercando cada vez más y no se van a ir. Esto interesó mucho a la Secretaría de Extensión de la universidad, donde justamente estamos realizando estos cursos de oficios gratuitos. Estamos tratando de que las chicas que están por recibirse del primer curso, son dos cursos a la vez, puedan tener como práctica, siempre bajo mi supervisión, que soy el instructor, digamos, el que está capacitando en estos dos cursos, la reparación de estos artefactos y también la visita a los lugares donde se van a donar, como para poder normalizar la instalación eléctrica, cosa de que no vayamos a tener ningún problema por la carga que se les va a instalar, ya sea por las estufas, un termotanque eléctrico. Entonces, bueno, va a ser todo un conjunto para poder vincular, digamos, la universidad con este proyecto.